Por tradición, el 4 de julio es un día donde las familias disfrutan de las costas del país. Y este año no fue la excepción, pues playas como la Villa Pesquera en Isabela y Crash Boat en Aguadilla estaban abarrotadas de bañistas, no solo por residentes de la zona, también de otras partes de la isla. ¿Eres de aquí de esta área? No, soy del pueblo de Florida. ¿Eres de Florida? Exacto. ¿Llegas aquí a Isabela para disfrutar de esta playa? Eso es así. ¿Cómo estás pasando? Estamos pasándola muy bien. En familia, espectacularmente bien. El ambiente está nítido, el sol está candente, ya tú sabes. Así que el día está muy bonito, la playa también. Eso es así, la playa está espectacular ya. ¿Siempre usted y su familia tienden a venir al área oeste para disfrutar de las playas el 4 de julio? Por lo general, las playas del área oeste son las mejores prácticamente y sí, venimos siempre. Muchas familias llegaron muy temprano en la mañana a la playa para asegurar un buen spot. Otras decidieron pernoctar en la costa. Nos hicimos el bembé a las 7 de la noche en mi casa, teníamos una comida y de ahí hicimos el bembé y nos arrancamos para acá a las 7 de la noche. Está todo, todo ya. Aquí están las chuletas, el arroz, los plátanos maduros, los tostones de pan, las todas. O sea, que aquí nadie se muere de amor. No, nadie. Pero no solo los bañistas disfrutan este día, pues los comercios costeros hacen su agosto con las ventas. Este fin de semana se ha dado, el movimiento fue mayor yo creo que en comparación con el año pasado. Siempre la gente acostumbra, viene a la playa, aunque traen sus neveritas, pero siempre vienen a los negocios y consumen lo que nosotros les ofrecemos. Enfatizaron que días como el 4 de julio, donde viles salen a la calle a disfrutar de los atractivos naturales de la región oeste, los ayuda a subsanar la disminución en ventas, que se da a raíz de la crisis económica por la que atraviesa la isla y de la que han tenido que hacer sus ajustes para sobrevivir. ¿Cómo cuánto ha disminuido entonces la crisis con esta situación económica? Wow, significante. Te diría que más de un 40% y es un montón. Es muchísimo. Sí, demasiado. ¿Cómo se han podido resolver durante el año? Pues sabemos verdad que siempre está la temporada más baja, esto tal vez es la temporada más baja. Pues como todo ha cambiado, se trabaja día a día y prácticamente las compras se hacen diarias para poder tener el negocio surtido.